Son imágenes de ayer en Samames, partido el primero de semifinales de la Copa del Rey ante el Levante. Comenzaron ganando los jugadores rivales, 1-0-1 en el marcador, y al final los de Marcelino lograron el empate. Así que habrá que resolver en el próximo encuentro. Sí, bueno, es verdad que no era lo que todos queríamos, pero bueno, está viva la eliminatoria y la misma mentalidad de hoy. Queríamos ganar el partido y tenemos que ir allí a Levante, al campo de ellos, a ganar el partido. Sí, bueno, es verdad que hemos estado bien en la segunda parte, hemos conseguido empatar el partido y hemos tenido alguna ocasión más incluso para habernos llevado el partido. Pero bueno, unas veces no entran y bueno, sabemos que, como ya te he dicho, mentalidad de ganar allí y es lo que toca. Jugamos un primer tiempo flojo, flojo. En las semifinales de una Copa del Rey para acceder a una final tienes que jugar a un nivel mejor de lo que hemos hecho hoy nosotros en el primer tiempo. Cierto es que el rival nos generó muy poco, aunque sí nos dominó y nosotros también hicimos muy poco en ataque. Creo que hasta el minuto 35, los últimos siete, diez minutos mejoramos, pero es muy poco baj. Bueno, segundo tiempo fuimos el atleti que queremos, especialmente en esos primeros veinticinco minutos y luego pues competimos a un muy buen nivel. Acercándonos a ese nivel de juego podemos estar en la final, pero está claro que ya perdimos o si no perdimos, no hicimos todo lo que podemos y sabemos durante 45 minutos y no podemos dejarnos ni un minuto en Valencia.